El Mertello Villancis, de 38 años de edad, fue sorprendido por agentes del Grupo Terna en los precisos momentos en que tomaba fotografías al derrier de una transeúnte, con la cámara de su celular en el cruce de los jirones Hinchirroca y Cela del Centro Histórico. El sujeto fue conducido a la comisaría de Ayacucho, donde los agentes revisaron su celular, encontrando decenas de fotografías de partes íntimas de aproximadamente 20 mujeres de todas las edades. En poder del presunto depravado también se encontró discos que contenían películas de pornografía infantil. Pese a que aceptó ser el propietario de dicho material, el representante del Ministerio Público lo dejó en libertad, pues calificó el hecho como una falta. Además, la agraviada desistió de denunciar. Se supo que el accionar de la Fiscalía ha generado malestar en el comando de la Diterpol, debido a que este tipo de hechos pueden desencadenar delitos graves como el comercio de pornografía infantil y lo que es peor, el abuso sexual de menores de edad.